Cuando un hombre y una mujer se unen, puede que algo empiece a latir. Ese algo se llama vida. Y absolutamente nadie, ni siquiera la mujer que está gestando esa vida, tiene derecho a destruirla. Por eso convocamos a todos los argentinos, a todas las familias, para que el 25 de marzo, durante la tarde, del norte al sur, provincia por provincia, Buenos Aires, Tucumán, Salta, todo el país, salga a la calle, vaya a las marchas, participe y le diga a sus representantes que no lo votaron para interrumpir la vida, que deben respetar esa vida, porque esa vida, que es el primer derecho, y si no se respeta el primer derecho, ningún otro derecho existe. Gracias.